hola compañeros y compañeras bueno como veis vengo por esta rutita y bueno la verdad que estoy contento porque hoy quería ver un chozo y un pino dentro de un pinar quería ver en particular un pino y bueno he tenido suerte porque el chozo me lo encontraba era muy difícil por los mapas encontrarlo me estaba liando mucho y me he encontrado con otro chozo que estaba bastante bien y he podido grabar un poquito ya lo enseñaré no sé si os lo enseñaré antes o después de este vídeo pero bueno porque ya no sé qué vídeo subir el primero y bueno quiero enseñar ya me queda estoy viendo desde aquí tengo unas ganas de ir a ver si sale ahí lo tenéis pino pinilla 60 metros me quedan para el que quiera saberlo pone aquí prc va 31 pino pinilla vale por si queréis buscar la ruta creo que se ve vale y y bueno este es un árbol notable bueno deciros también que este camino se puede hacer andando en bici se puede hacer con niños es un camino muy muy sencillo y está bastante bien indicado vale es por la zona de deportillo en valladolida entre portillo la parrilla y demás y bueno se puede acceder hasta hasta en coche yo creo que teniendo cuidado con cualquier coche no hace falta que sea un 4x4 ni nada raro se puede acceder aquí y aquí es una zona de pino donde ya está más más cerradito el pinar y hay bastantes más encinas ya se van viendo bastantes más encinas que las que se pueden ver en la zona más cercana a portillo la parrilla esto está entre a portillo la parrilla pero tirando como hacia san miguel del arroyo bueno si lo buscáis en internet ahí hay un montón de de un montón de información no saldrán las las rutas y bueno voy a cambiar la cámara para que veáis el pino aquí en esta zona hay 22 pinos catalogados como árboles notables está el pino carranza que está más cerca de aldea mayor y este que es el pino pinilla el pino carranza ya os digo que es más grande es el pino carranza no sé si hay fotos en mi instagram de él pero llegué con él con el coche con el todoterreno y prácticamente el tronco es igual de ancho que el morro del coche es impresionante y este desde aquí parece más pequeño pero bueno veremos a ver ahora cuando nos cuando nos acerquemos también es cierto que esta es una zona porque el otro es un pinar pinar al uso pero esto es una zona de muchos chancales ya lo voy a enseñar voy a dar la vuelta a la cámara vale esto es una zona en la que hay muchos chancales muchas piedras es un terreno que cualquiera diría que es muy difícil que pueda crecer aquí cualquier árbol porque ya os digo que hay piedras mira aquí mismo a ver si se ve con la sombra vale aquí mismo tenemos un tronco de un árbol ya seco vamos un tocón pero fijaros están las piedras al lado está rodeado totalmente de piedras y así todos los árboles esa es la particularidad que tiene este este pinar y bueno ahí va fijaros qué pedazo bicho eh la verdad que sobresale hay aquí también este también es bastante alto hay unos cuantos bastante altos pero justo ahí es un claro está lleno de piedras y ahí sale el pino pinilla vamos a acercarnos vamos a ir por aquí que parece que hay un poquito más despejado el camino no sé qué tal va enfocando porque voy mirando el suelo porque bueno es que como veis es que es impresionante las piedras que hay aquí que puedan salir estos árboles tan grandes es que esto fijaros si es que parece que no hay bueno es que de hecho en este castro en este cachillo no crecen ni ni plantas y sin embargo tenemos ahí un pino tenemos ahí una encina la verdad que está esto es el suelo es impresionante y le tenemos el pino como veis es bastante más alto de que los pinos que hay junto a él y más ancho vale ahora lo veremos mejor la verdad que me esperaba después de ver el pino carranza me esperaba algo también de ese estilo pero dentro de que es alto y grande este pino pues no impresiona tanto eso es más pequeño pero aún así es enorme el pino carranza a ver si hago un vídeo y os lo muestro como veis bueno pues esto sería un tronquito de un pino normal más o menos mi mano sólo sale un poquito a lo mejor son 25 30 centímetros de de tronco fijaros también en la copa la copa es es grande ya os digo el pino carranza es más mucho más espectacular vale como veis es que fijaros qué zona aquí tenemos una encina fijaros qué zona fijaros en cómo crecen los árboles cómo se busca la vida la naturaleza es que es impresionante fijaros donde donde está enclavado este pino fijaros ahí tiene unas cuantas piedras en la base pero pero esas son piedras puestas y ahí va subiendo hasta la copa voy a acercarme bueno os voy a enseñar primero el cartel y que hay que tener cuidado porque fijaros que se se mete aquí los pies la verdad es un terreno un poco complicado vale creo que ahí se ve bastante bien si queréis leerlo pues hace un parón en el vídeo y le echéis un ojo pero vamos ya os digo qué mirad encinas sabinas cositas que hay por aquí el oficio de piñero que no sé si será justo en este árbol imagino que que no y para los más bueno cositas que pone aquí la la junta en este caso ayuntamiento de portillo junta de castilla y león diputación de valladolid y federación de deporte de montaña y escalada y senderismo de castilla y león vale imagino que como pone aquí la web de portillo punto es ahí tengáis más información vamos a acercarnos a a comprobar con la mano que fijaros qué fijaros qué qué pedazo de piedra es que no sé si agachar un poco para que veáis es que es impresionante este este espinar me me encanta por por las piedras que tiene es impresionante bueno aquí tenemos está creciendo justo al lado otra pinacea esto no parece pino esto parece más un tipo no sé el tronco es más tipo ciprés y no sé exactamente no sé exactamente qué clase es pero no parece un pino parece vamos a una penacea es pero pero no un pino al uso como tal lo primero que me llama la atención bueno voy a poner la mano para que lo veáis pero es que si pongo la mano bueno fijaros en ahí donde está el agujero hay gente que pues mira COVID-19 no sé qué tal la gente viene y bueno pues pone sus marcas para que veáis más o menos lo que lo que ocupa a mi mano con ese agujero que hay ahí fijaros la magnitud del tronco este tronco haría falta yo calculo que entre 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 dos personas no lo abrazamos yo creo que mínimo tres personas para para abrazar este tronco vale me voy a poner un poquito la sombra porque con el contralu creo que no se va a ver muy bien tiene un nido ahí arriba justo a ver ahí hay un nido no sé de qué pájaro será no es muy grande y bueno tiene bastantes como veis bueno no no veis porque está esto sin enfocar tiene bastantes agujeros de de ese tipo por todo el tronco imagino que sea de algún pájaro vale pero por ahí arriba también tiene bastantes agujeros le vamos a dar una vueltecita mira esta es la base que ya os digo que estas son piedras puestas esto recuerda al a la cruz del ferro ahí en el camino de santiago poniendo las piedras la verdad que que haya salido este árbol aquí justo al lado tan pegado al final va a ser perjudicial tanto para un árbol como para el otro aquí en castilla y león nos voy a enseñar un poco el entorno mientras se lo cuento pero miren aquí está saliendo otra la verdad que este bosque está bosque pinar está bastante bien mira es que ahí están haciendo un montón y al final no va a salir nada aquí en castilla y león pues bueno los trabajos forestales como les contratan tres meses al año ya habéis visto los incendios que hemos tenido por la sierra la culebra y demás pues no da tiempo a limpiar montes ni hacer nada ya hay unas políticas en las que no dejan aquí tenía que haber unos forestales todo el año para poder es clarificar los pinares y no los hay porque aquí bueno aquí bastante espacio y no a lo mejor no pasa nada pero hay zonas en las que te salen siete pinos y en dos metros cuadrados y no voy a cámara mirar el pino eh ese es el arbolito y ahí tenéis todo el pino bueno pues como decía aquí en castilla y león no esclarecen los pinares más que nada porque no hay recursos no contratan a la gente no más que tres meses iban a hablar este tema en la junta después claro de del pedazo de incendio que hemos tenido este verano con la sierra la culebra y y la verdad que no estoy muy informado del tema y no sé cómo ha quedado lo que sí que sé es que no se les reconoce a los trabajadores la categoría de bombero forestal siguen siendo peones de peones de monte con lo cual su contrato es bastante peor ya no sólo en sueldo sino en todas las prestaciones que que pueden tener no es lo mismo la dotación de material que se le puede dar a un peón forestal que un bombero forestal yo creo que las categorías hay que hay que darlas y aquí teníamos que tener con la cantidad de de zona verde que tenemos en castilla y león tenemos muchísimo montes y pinares deberíamos de tener un equipo de bombero forestal fijo no una gente que trabaja tres meses al año precariamente con un contrato de peón forestal haciendo trabajos de bombero apagando incendios arriesgando su vida por por mantener esto vale un poquito es que ese tema me me fastidia mucho además creo que que aparte de ponerles de peón forestal creo que han dicho que que se encargue el estado de si quiere ponerle la categoría de bombero pero como se va a encargar el estado si eso es una una función que tiene la junta de castilla y león no queremos que nos quiten no queremos que nos quiten funciones a las a las juntas y y demás pero luego cuando hay que poner pasta o tomar decisiones ya que que se encargue el estado pues no me da igual el el partido que esté en un lado y en otro cada uno se tiene que ocupar de sus cosas y hay que ser realista que ha habido un incendio muy grande ya siempre todos los años hay incendios el año pasado también hubo uno en ávila que bueno pilló una zona de cerca de gredos no sé si llegó a pillar algo de la zona de gredos pero pilló una zona ahí en ávila que bueno abrazó bastante no tanto como la de este año la de este año ha sido terrible pero vamos a ver todos los años tenemos incendios porque no tenemos un cuerpo de de bomberos forestales en castilla y león y es algo que no entiendo y bueno nada que me he liado con lo de los bomberos forestales aquí os dejo el pino vale que se me alarga mucho el vídeo y ahora voy a buscar un sitio para para almorzar y seguimos hablando de los bomberos forestales así que nada compañeros y compañeras un saludo y espero que los que viváis cerca de esta zona vengáis por aquí os animéis a hacer esta rutita que ya os digo es muy sencilla acaba de pasar además un chico con la bici por aquí por el camino por donde he venido yo y bueno ya os digo que se puede venir en coche andando como queráis con los niños si los niños aguantan andando no es un camino difícil así que nada un saludo y hasta otra compañeros y compañeras y y y y y y y y y